Mi querido cascarrabia Yo te llamo cascarrabia Aunque a veces es verdad Como cuando yo era niño Te lo digo con cariño Bien lo sabes papá Quiera Dios que no me faltes En la aurora de mañana Para mirar tu figura Recostado en la ventana Tus consejos me han servido Para escalar mil montañas Por eso viejo querido Que Dios bendiga tus ganas Yo recuerdo cuando niño Si me ibas a castigar Me escondí atrás de la puerta Me perseguías por la huerta Y también por el solar Han pasado tantos años Y no olvidaré jamás Tus palabras, tus regaños Que nunca me hicieron daño Y me guiaron de verdad Quiera Dios que no me faltes En la aurora de mañana Para mirar tu figura Recostado en la ventana Tus consejos me han servido Para escalar mil montañas Por eso viejo querido Que Dios bendiga tus ganas Que Dios bendiga tus ganas Que Dios bendiga tus ganas Pero no me faltes No te quiero 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 Gracias.